Y según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, durante el mes de enero se reportaron más de 400 percances viales, lo cual representa un aumento de las estadísticas en un 40%. Las causas siguen siendo en las mismas y han dejado 89 víctimas mortales y más de 500 personas heridas. Los que están encabezando esta lista de vehículos más involucrados en hechos de tránsito son los motoristas, seguido por los vehículos automóviles y los tipos de hecho que más se reportan en nuestro país son los atropellos y las colisiones. Quiere decir que también hay un involucramiento que marcan las estadísticas, no de personas que manejan, sino también de peatones que en su momento están conduciéndose en la vía pública de forma irresponsable, no utilizando pasarelas, cruzando en lugares donde no es permitido cruzar peatones y muchas veces sin tomar las medidas de precaución como la observancia antes de cruzar la vía pública.